Padrecita querida Mil perdones te pido Y por esa traidora Te dejé en el olvido Oye a ver madrecita Con lo mal que ha pagado Solo tú me comprendes Solo tú me has amado Vuelvo a ti madrecita A llorar en tus brazos Y a curar si es posible Mi alma ya hecha pedazos Un saludo a todas madres Así yo ella la quiero Pues odiar no he podido Vuelvo a ti todo tengo Amor puro y sincero Y no obstante mamita Ella es falsa y la quiero Vuelvo a ti madrecita A llorar en tus brazos Y a curar si es posible Mi alma ya hecha pedazos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!